¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito ballante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Guama, sé feliz! ¡Tengo un rato! ¡Cuál es un alto! ¡Feliz es lo cuatro! ¡Y más se me... ¡O rato! ¡Tengo un rato! ¡Se rato! ¡Tengo un rato! ¡Tengo un rato! ¡Tengo un rato! ¡Ay! ¡Tengo un rato! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Caccio? ¿Por qué dices cacio? Te voy a ir a ir a la calle Así que ballante, María ¿Caccio? ¿Basta?